Hemos ayudado a cerrar brechas importantes que eran una preocupación cuando iniciamos el gobierno. La primera tenía que ver con la brecha de acceso, sobre todo en el sector de la educación inicial. Habiendo creado más de mil jardines, hemos resuelto el problema para unos 25 mil o 28 mil niños que ahora pueden empezar a ir a un jardín con sus profesoras debidamente contratados. Hemos también facilitado el acceso a la educación tecnológica con la creación de anexos tecnológicos. Hemos el acceso a la educación en su propia lengua para niños y niñas de las comunidades aguajún o quechohablantes que ahora tienen también profesores y escuelas multiculturales. En fin, ahí hay un esfuerzo muy interesante que me parece que tiene que ser continuado, pero ahí los logros son evidentes y creo que con eso la educación de Cajamarca está ganando. Todavía queda cubrir una brecha, pero va a ser menor. La parte más importante de esta brecha ya ha sido cerrada. La otra tema está vinculado a la calidad de los aprendizajes, que es una preocupación. El gobierno regional ha trabajado dos proyectos de apoyo para los logros de aprendizaje, con una inversión cercana a los 25 millones en dos proyectos, que incluyen y que han incluido equipamiento con material educativo y capacitación en el uso de material educativo. Hemos cubierto todas las instituciones de educación inicial y primaria de la región. Tenemos preparado para continuar este esfuerzo 13 proyectos por alrededor de 60 a 80 millones de soles para la educación secundaria para el próximo periodo. Pero también hemos invertido en infraestructura escolar. Más de 83 escuelas han sido mejoradas, construidas y equipadas también con mobiliario escolar, con laboratorios o con computadoras para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se facilite. Todavía hay mucho más que hacer, pero creo que es un logro muy importante haber intervenido en estas 83 infraestructuras escolares. Luego también el tema de la capacitación docente, como digo, que es un tema fundamental. Los logros de este esfuerzo ya se evidencian en la evaluación censal escolar, que nos ha puesto ya el año pasado con una región emergente, entre las regiones que hacen mejores logros, digamos, en los aprendizajes. Esperamos que en la evaluación que se va a hacer en noviembre, tengamos un resultado positivo para ya demostrar que durante tres años consecutivos la mejora es consistente y de manera que estemos confiados de que en los próximos años Cajamarca va a dejar de ser, digamos, una región con pobres resultados en el aprendizaje. En fin, todo esto gracias al esfuerzo de la gestión, pero también gracias al esfuerzo, al compromiso de nuestros compañeros y compañeras profesoras y profesores que de algún modo se identifican cada vez más con su vocación y con su deseo de sacar a Cajamarca adelante a pesar de las dificultades que todavía subsisten.